... Muchachos... Loco, yo no sé en qué yo estoy metido, mané Ya me yo mate a este tipo Pero ve Ah pues tú me estás viendo también Que porque yo lo estoy matando Loco porque la tipa me puede ver Haciendo lo que estoy haciendo ahora Ay mi madre loco Loco yo Yo no sé qué hacer brother Ay dios mío mira aquel Pum Bums Ay en esa mierda No 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 yo todavía no me falta Diablo mire todo como vienen Tres Yo quería ir para allá Dios mío Y no quiero gastar Para loco porque no tengo mucha Tampoco Me Tres 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 Bueno, yo no sé que me va a llevar Pero yo sé que me va a llevar alguien a mí Diablo, me veo, me veo, me veo, me veo, me veo, me va a ver, me va a ver Oh, sí, el diablo No, espérate, espérate Esto es lo que tengo que ver No, loco No, ok, me voy para allá Ya, no, porque era aquí que yo tenía que entrar Ahora era el de la vida ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mamá! Puedo decirte que eres demasiado estúpido para escuchar. No, 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 esto no es correcto. Myra se acercó donde te fallaste. No te escuchaste. Llegaste a los dos. Y luego te saliste a ti mismo. ¿Sabes algo sobre mí? Myra ha entendido que los objetivos pueden ser logrados por sucesión. Por acompañarme. Mueve cuando te acerque. Ay Dios mío, ay Dios mío. Mátalo, 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 mátalo. Eh loco, eso es lo que... Ay Dios mío. ¿Por qué te acerque? ¿Por qué te acerque? ¿Por qué te acerque? ¿Por qué? No, no, no. Ay, Dios mío. Eh? Eso es Gringer, loco. Eso es para mejorar mis habilidades. A ver, papi. Papi, pero no nos vamos a juntar para tan civil. Dale. Toma. Fíjate volteando. No. Fuck. Pero este no se muere Claro, mi amor Ay, Dios mío, por ahí Ay, Dios mío Sí, papis Pero me lo están metiendo aquí No, Dios mío Después de todo esto Aún quieres ser unido con Lili Yo, yo, yo Es increíble, Carlos ha arrapado más primero que yo No, no, esto no tiene más Ay, coño Ay, coño Ay, ¿es realmente tú? Lili No No Lili There she is Your precious daughter Isn't this what you wanted? Dad You let this happen to me Why didn't you save me? No, please Please I, I couldn't I wanted to No Mira qué gráfica Le puse en este juego Loco No 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 No, 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 no. No, 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 no. Esa amiga mía. No, no, no. No, a otra tipa. Tienes que dar a ese hijo de la mierda un pago. ¿Sebastien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estás trabajando demasiado. Te hace delirio. ¿Maira? Torres. Estoy a casa. ¿Cómo? El diablo, cuatro, me están viendo. Hey, what's up, guys? My name is Yankrow300. Please enjoy my video. And I'm gonna fuck your dick, motherfuckers. ¿Quién tiene que meter? Ah, seguramente Gabriel. ¿Quién tiene que meter? Ah, seguramente Gabriel. No, no. No, no. No... No, no. No, no. ¿Lilly? este documentario soy famoso esa letra la última comunicación de Mayra fue escondido con sus filas roja oh s*** que me lleva la misma m**** esto ca** yo estoy dando vueltas en círculo ue no joder sí déme mucha crema batida diablo nueve mensajes ya ah y ahora Y ahora ¿Para dónde tengo que ir? ¿Vean? ¿Qué creo que ustedes están escribiendo ahí? Ah, ¿y ahora qué tengo que hacer? Search the house What the fuck Loco bro ¿Y entonces? ¿Y cuánto haces ahora? Suena tan locura en el momento Pero debería haber creado en ella Mi querido Sebastián Si has recibido esta letra Then I fear the worst has come to pass It means that my investigation Got too close to the truth It means That you may never see me again I'm sorry I kept it from you But it was to protect you From either the truth Or my madness I've enclosed a copy of my files I only hope that you never receive them But if you do It's up to you to finish what I started Please Find justice for Lily And for me I love you with all of my heart Myra Ahí aparece la hija atrás Bueno I'm so sorry Sebastian You've endured so much All this time All alone It's my fault It's my fault You tried to tell me But I didn't believe you And now I'm so messed up I'm talking to an hallucination I failed you I couldn't save Lily from the fire I failed everyone That's not true Sebastian There was no fire to save her from I know this now But I couldn't protect her How could you? Mobius are a force of nature What you're doing It's like blaming yourself for an earthquake It wasn't your fault You have to stop torturing yourself You're a good man Sebastian That's why I married you And this time Hey What happened? What happened? What happened? What happened? Samara is very close Look at him 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 Psycho There are too many forces against you You have to stay small Don't let the past defeat you I forgive you And Lily will too But the most important thing Is that you forgive yourself Forgive Yourself She's right She's always been right Theodore uses my own guilt against me But guilt for what? It's their fault, not mine They took everything from me I didn't start any of this But I'm gonna finish it And God help anybody that stands in my way Wake up Sebastian Oh Oh What? What? If it could If it could Hoffman? What happened? She brought you here I'm sorry Sebastian I tried to save her But No I shot her The bullet wound was superficial She died from injuries Sustain in battle with those things Damn it She was a good soldier She was a good soldier She didn't say anything She didn't say anything Es tu culpa. No te dejarlo hacer esto para ti. Es cierto. Ese hijo de puta. Esto es lo que quiere. Para hacer que me sienta culpable. Pero es el que hizo esto. No me. Él es el culpable. Bien. Es hora de limpiar la casa. Solo tengo que encontrar Theodore. Eso no es el problema. Destruyendo la máquina de lo que ha funcionado. Theodore está ahí en la abierta. El problema está llegando a él. ¿Qué significa? Lo he tomado en el sistema de seguridad extranjera. Veamos. Theodore se apareció en el medio de la Unión. Pero está escondido por lo que se ve como una gran caja de fuego. No. 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 Lo haré, comathalador. No. 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 Manuel Aja la ICR Esa misma Esa la ICR Mírala Es el ICR No, esto es todo rifle Me estoy tomando mi cafecito Caliente, cubano Un cortadito Me estoy tomando mi cortadito compadre Ok, ponlo yo toque ahora Make your way through The remissioner to Recentre ¿Eh? Ya veo Assault Rifle Uff, mira que dura loco Perdón, ¿dónde yo tengo que ir ahora? No, no, no No, no, no 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 No Dejame irme Tengo que irme un videito No Kidman ¿Si, Sebastian? ¿Qué piensas de si? Lili, todo lo que está pasando aquí es por ella, todo el mundo quiere, como que ella es solo un objeto para ser adquirida, ella es la verdadera víctima aquí, el pobre no sabe lo que es vivir una vida normal, todos estos años con Mobius han probablemente destruido su inocencia, ella es todavía una pequeña pequeña chica, espero lo que sea, su edad fue abandonada de ella, bien loco, yo me voy a volver millonario hoy, 70, 70, hay un comentario y 6 gente viéndome ya, esos cuartos van a llegar mi loco, con lo que ha pasado, Lili siempre era tan precozosa, tan inteligente y observante, tenía esta manera de mirarte a ti, donde sabías que ella entendía, no solo lo que estabas diciendo, pero también lo que sentía, yo siempre sabía que ella era especial, pero pensaba que era solo porque ella era mi hija, si sabe, si sabe, si sabe, si sabe, como es Amiel, si sabe, si sabe, si sabe, Ay, coño Ok, déjame ver como yo como yo salgo de aquí ahora y como el diablo coño, ¿y cómo yo salgo de aquí? anda, oh, por aquí creo no no coño, ¿cómo era que yo salía de aquí? ¿cómo era que yo salía de aquí? ¿qué? la madre no, esa no es eso no es eso no es eh, déjame ver oh, shit mira, ahí lo ve eh, yo creo que por aquí creo que aquí no, no sé diablo no me da comentario no 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 Hay agua. A ver. A ver si. Me gustó toda esa mierda. Ah, para allá. Eso realmente es un fuerte. ¿Qué está pasando ahí, Sebastián? La Stem se va a caer. Parece que se se vuelve más destabilizado. No sabes la mitad de eso. Yo creo que tienes algo que ver con eso? No lo haría, si no tuviera que, Kidman. Voy a terminar esto de una vez por todas. Voy a salvar Lili. Y tengo todas las herramientas que necesito. Buen suerte, Sebastián. Y... Keep me posted, ¿vale? Es importante saber lo que está pasando ahí, para que pueda ayudarte de nuevo. ¿Me entiendes? Sí. Voy a estar en contacto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, está bien. El diablo. Mira dónde tengo que coger. Bueno. ¡Uff! ¡Alo, Félix Sánchez! ¿Qué? ¡Por RRD, coño! Bueno, pero el diablo. Mira ese enganchado ahí. El diablo. ¡Mierda! Un sniper. ¡Mierda! 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 Sí. ¡Mierda! No, 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 no. No. Oigan. EsathANS. Esathans. Oh, f***. Bueno, gordito. Dame a probar el sniper con este gordito. Diablo, ni le hizo nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Corran, coño. Corre, corre, corre. No, espérate, que aquí me va a aparecer algo. Yo sé que sí. Ay, Dios mío. Eh, ¿qué me puedo...? Oh, sí, llegué. Llegué, llegué a donde tenía que llegar. Uf. Llegué. El hotel está claro, Hoffman. ¿Estás listo con tus tweaks? Lo pronto como sea. Bueno, estamos aquí. Vamos a la rapa ahora, la china y yo. En un hotel estamos. Cangri, vamos a rapar con la china. Es un estabilizador de campo portable. O'Neal debe haber estado trabajando en ello antes de que Theodore lo cambiara. Y es una pequeña área de civilización que debería mantener el fuego. ¿Cuánto pequeña? Su circunferencia es como más grande como una casa segura. Más grande para protegerme. Bien. ¿Cómo funciona? Esa es la parte difícil. Es un prototipo, así que es un poco temperamental. Tengo que operarlo. La última cosa que quieres es ir a la fritz mientras estás en una pared de fuego. No puedo dejarlo hacer eso. Es demasiado peligroso. Así es estar aquí si no puedes entrar. Además, estoy enferma. La única manera en que vamos a pasar esto es si trabajamos juntos. Es la única manera de salvar a Lily. ¿Y qué si necesitas una psicoanalisis de emergencia? ¿Quién te va a ayudar? Sabes lo que quiero decir para convencerme, Hoffman. Claro que sí. Soy la psicóloga de equipo. ¿Cuál? Si Gabriel no tiene a Mamá Guadu. Hoy quiero preparar para esto. Déjame saber cuando estás listo para ir. No, vale. No, vale. No. No, vale. No, vale. No, no, no. ¿Estás listo, Sebastián? Bien, Hoffman. Hemos hecho. Bien. Llegué el camino. Bueno, para mí es que está el final, ya, loco. Bien. 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 Yo no me quemo, coño. Un otro. Cuidado tu bolsillo, Hoffman. Es lo que estás aquí. Buena cosa. Están en todo lugar. El diablo, que maldita galleta me metió. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero dame más vale hija de la gran diablo se dañó la mierda otra vez ay dios ay dios ay dios ay dios pero espérate espérate uno a la vez uno a la vez no 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 me mataron Diablo, porque estaba recargando, loco No Digo, no sé Bueno, no Diablo Bueno, diablo, sí, loco, me devolvieron mucho Esta es mi oportunidad de hacer lo que hice con Lily Y a todos los otros, me ayudé a poner en Sev Así que no, no me regreso Coño, espérate, dame, cambiame de manera Coge la mierda No, diablo, sé otra vez Ven a la campana, ven Diablo No, diablo, mi piel está quemando Solo tengo que ir a través de esto Vamos, vamos, vamos Muévete, mueve el culo, mueve el culo Mueve el culo Oh, pero damos al asado, rifle Oh, pero damos al asado, rifle Hold on Hurry up, it's getting hot here No, diablo, mi piel está quemando 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A casi ahí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se va a morir la china, loco! ¡No! ¡Se murió la china, loco! ¡No! 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 No te salgas Y balas Pouch Assault Rifle Bien A ver que más, aquí debe haber algo más En el transportecito aquí Este se va a caer seguro Yo sabía Bueno Aquí vamos a A mejorar Assault Rifle No sé 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 Vamos a lo que venemos. Quiero salvársela. ¡Mierda! No vas a llegar a mí. ¡Feliz! ¡Espá a esto! ¡Espá a esto, buen! Hmm. Oh. 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 para controlar el mundo. Si piensas que voy a ayudar a un maldito como tú a llevar a los malditos como ellos, eres aún más extraño que la suerte. ¡Gracias! 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 Vengan chapacán que te puedes, eso la mata ¡Toma! si yo le llamo hey señores, ahora yo me tengo que ir tengo que levantar temprano mañana, pero ya estáis Ah 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 Oh shit El diablo Mátalo, 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 mátalo Pero mátalo, coño Sé que me ha最近 es rãlando, mátalo, 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 ¿cá?? Venga, DAOQA onjada Dario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mamá! ¡El diablo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Suscríbete al canal! ¡El diablo! ¡Coño! ¡Coño, pero no se muere, coñazo! ¡Ay, Dios mío! Te daré una vez más, Chaz, en un lado de la derecha de la historia. O sea, si tienes tu propia mente torturosa. No estoy haciendo ningún negocio con ti, amigo. Bueno, dame yo... me vengo aquí. Yo no tengo más videos que ver, de verdad, no. Entonces ya me ponen a hacer balas. Que no tengo. Sí. A ver si no tengo que ver un videíto. No, nos faltan 1, 2... No, nos faltan. Bueno, mis hijos. Ya yo me voy a acostar. No, me lo voy a acostar. No, nos faltan 7.